¡Oh no! ¡Qué dolor! ¡Oh no! ¡Qué dolor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Debo haberme roto un diente, debo haberme roto un diente. No exageres así, no exageres así, pero si te duele tanto deberías llamar al dentista. Sí, lo llamaré de inmediato. Sí, lo llamaré de inmediato. Hola, Clínica Dental Sonríe, dígame. Hola, Clínica Dental Sonríe, dígame. Buenos días. Necesito una cita urgente con el dentista. Buenos días. Necesito una cita urgente con el dentista. Sí, por supuesto. Tengo una cita libre esta tarde a las cinco y media. O mañana a las once de la mañana y por la tarde a las cuatro. O mañana a las once de la mañana y por la tarde a las cuatro. Estaré allí hoy a las diecisiete treinta. Gracias. Estaré allí hoy a las diecisiete treinta. Gracias. Dígame su nombre, por favor. Dígame su nombre, por favor. Me llamo Marcos Díaz. Me llamo Marcos Díaz. Genial, señor Díaz. Le reservo la cita. Nos vemos esta tarde. Nos vemos esta tarde. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias. ¿Quieres algo para el dolor mientras tanto? ¿Quieres algo para el dolor mientras tanto? Hola, buenas tardes. Tengo una cita. Hola, buenas tardes. Tengo una cita. Mi nombre es Marcos Díaz. Mi nombre es Marcos Díaz. Hola, señor Díaz. Tome asiento, por favor. El dentista estará con usted en un momento. Hola, señor Díaz. Tome asiento, por favor. El dentista estará con usted en un momento. Hola, señor Díaz. Hola, señor Díaz. Venga conmigo por aquí. Hola, señor Díaz. 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 T Note que me duele. Siento el calor y el frío. Y mis encías están hinchadas. Siento el calor y el frío, y mis encías están hinchadas. Bien, ¿cuándo fue su última visita al dentista? Bien, ¿cuándo fue su última visita al dentista? Bien, primero haremos una radiografía, y luego echaremos un vistazo. Bien, primero haremos una radiografía, y luego echaremos un vistazo. Bien, primero haremos una radiografía, y luego echaremos un vistazo. Por favor, túmbese. Abra bien la boca. Es esta muela, ¿verdad? Es esta muela, ¿verdad? Sí. Sí. No es muy grave. No es muy grave. Tiene una pequeña caries que hay que quitar. Tiene una pequeña caries que hay que quitar. Afortunadamente, la caries no es muy profunda. Afortunadamente, la caries no es muy profunda. ¿Quiere que le tratemos ahora o desea volver en otro momento? ¿Quiere que le tratemos ahora o desea volver en otro momento? No. Si es posible, me gustaría que me tratasen ya. No. Si es posible, me gustaría que me tratasen ya. Por supuesto. Por supuesto. Utilizaré el taladro para eliminar las caries y luego haré el relleno. Utilizaré el taladro para eliminar las caries y luego haré el relleno. Le daré un poco de anestesia para que no sienta ningún dolor. Le daré un poco de anestesia para que no sienta ningún dolor. Abra bien la boca. Ahora le pondré una pequeña inyección. Abra bien la boca. Ahora le pondré una pequeña inyección. ¡Maravilloso, señor Díaz! ¡Lo hemos conseguido! ¡Maravilloso, señor Díaz! ¡Lo hemos conseguido! ¡Maravilloso, señor Díaz! ¡Lo hemos conseguido! Vale. Le comento. Tiene una ligera gingivitis por el sarro. Vale. Le comento. Tiene una ligera gingivitis por el sarro. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una limpieza dental? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una limpieza dental? Al menos hace tres o cuatro años. Al menos hace tres o cuatro años. Eso no es bueno. Le aconsejo que lo haga lo antes posible. Eso no es bueno. Le aconsejo que lo haga lo antes posible. Bueno. ¿Hemos terminado por hoy? Bueno. ¿Hemos terminado por hoy? Recuerde cepillarse los dientes tres veces al día y usar el hilo dental todas las noches. Recuerde cepillarse los dientes tres veces al día y usar el hilo dental todas las noches. Que pase una buena tarde, señor Díaz. Que pase una buena tarde, señor Díaz. Gracias. Igualmente. Adiós. Gracias. Igualmente. Adiós. ¿Quieres aprender español de manera fácil y divertida? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos, un nuevo vídeo. ¡Gracias!